Es admirable y luego son mujeres que luego llegarán a casa y harán sus tareas de amas de casa. Todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a este tipo de mujeres. No es común aquí en España, no es común. Yesaire, eso era mi faena, hace muchos años. Y te aseguro que ese trabajo es muy duro, es muy duro. Muy buenas chicos y chicas. Y bienvenidos un día más a mi canal. Y familia, en el vídeo de hoy vamos a ver algo realmente inusual. Aquí en España las mujeres es normal que trabajen en las oficinas administrativas o tengan comercios propios, en el ámbito también de la limpieza. Pero lo que no es común es que aquí trabajen en el sector de la construcción, en el sector de la minería, de asfaltado, de carreteras. Y es algo que en México sí. Así que este vídeo es un homenaje a todas esas mujeres mexicanas que los tienen bien puestos haciendo trabajos que se asocian a los hombres. ¡Madre mía! O sea que este vídeo va para todas vosotras mujeres mexicanas porque os lo merecéis. Oye, 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 estoy loca por ver este vídeo, ¿eh? Sí, me pinta muy bien. ¡Wow! ¡Madre mía! Así, que no me enrollo más y... ¡Música maestro! Mira la diferencia de cómo trabajaban las mujeres en la construcción en la antigüedad y cómo lo hacen ahora. Muchos creen que las mujeres de antes se dedicaban solamente a cuidar del hogar, pero en realidad no es así. Siempre han existido mujeres luchadoras que han desempeñado el trabajo de la construcción con mucho esmero y dedicación. Es admirable la valentía de estas damas, ya que muchas de ellas trabajan en temperaturas extremas. Y si de trabajar en las alturas se trata, también ellas no se pueden quedar atrás. Como trabajador de la construcción, a través de este vídeo quiero reconocer la importante labor que han desempeñado y seguirán desempeñando en las diferentes áreas de la construcción. Eso es. Díganme, ¿sabían ustedes que desde los tiempos antiguos siempre han existido mujeres trabajando en la construcción? ¿Qué opinan ustedes? Hola, mi nombre es Nadia Selene Velasco Medina, tengo 33 años, soy mamá de dos niños. Acompáñame en este día como operadora de camión revolvedor en CEMEX. Empieza mi mañana a las 5 am. Me doy un baño y llevo a mis hijos a la escuela. Tomo un café para iniciar mi día y me dirijo a Planta Guadalajara. Cada día porto mi uniforme completo, camisola, pantalón, botas, casco y lentes que me protegen de accidentes. Las actividades que realizo en Planta. Reporto mi ingreso, me dirijo a mi unidad para checar principalmente el nivel de aceite, llantas, sensores y espejos. Y el resto de los 12 puntos básicos. Lo que más me gusta de mi trabajo y me apasiona es salir a ruta y conocer más obras. Cuando termino mi turno, me gusta llegar a casa, estar con mis hijos y compartir como nos fue. Esta es la chapa que yo utilizo para forrar los cantos de los humanos. Carpintera mexicana. No es de las que ya traen pegamento, así que hay que hacer todo el procedimiento. Cortar a la medida que se ocupa dependiendo del grueso. La verdad es que, sinceramente, en España no estamos acostumbrados para nada a ver a las mujeres trabajando en este sector. Es un sector muy rudo y muy complicado. O sea que esto no es común en España. Y no estamos ni haciendo comparativa ni nada por el estilo. Pero no es común. O sea, ver esto de una mujer y a ver, yo por ejemplo, yo trabajé durante 7 años en la construcción de Yesaire. Yo fui oficial de primera y durante los 7 años que trabajé en la construcción, nunca vi a una sola mujer trabajando en ella. En ningún sector. Jamás. Ni de encofrando, ni de nada. O sea, y aquí acabamos de empezar el vídeo y ya lo estamos viendo. O sea, que es muy admirable, ¿eh? Sí, sí. Seguimos. Mira, fíjate. Mira, mira. Están luciendo, que es algo muy parecido a lo que yo hacía de Yesaire. Si una mujer sigue trabajando duro en el campo, las mujeres también pueden... 62 años. ...vienen a hacer el trabajo pesado, claro que sí. Si no, observen cómo lo hace doña Blanca. Ella es una mujer de 63 años de edad. 63. Y anda trabajando acá fuerte en el campo. Respetos y gran admiración para esta señora, la verdad. ¿Cómo? Mucha gente viene y pues prueba el trabajo y luego, luego se van. O sea, no les gusta el trabajo. Pero doña Blanca dice que ya tiene años de experiencia haciendo este trabajo. Y pues se mira por la habilidad que tiene. Ya ves tú. Muy bien, doña Blanca. Mira. Mira, poniendo pladur. Sí. Encementando. Estamos haciendo labores que se asocian a los hombres. Es admirable, ¿eh? No, es que si no lo veo, no lo creo, ¿eh? Que se supera, siempre tenga lo que... Soldando. Mira, en el campo preparando zanjas. ¡Mía! Imagino que para meter tubería o para hacer encofrados. ¿No va a variedad? Mira, la fontanera. El nivel en la trampa, como el 90 de lo que es la trampa. Miren, así queda. Ahí quedó. Permítame un momento. Ya después aquí, miren, a su trampa que ya tenemos acá. Lo que vamos a poner es bien goma. Y lo vamos a subir. Y ahí lo vamos a... Es admirable. Y luego son mujeres que luego llegarán a casa y harán sus tareas de amas de casa. Y de verdad es que es admirable. Todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo a este tipo de mujeres porque no estamos acostumbrados. Y realmente aquí en España mujeres jovencitas que trabajen en estos sectores... Yo pensaba que esto ni existía, que las mujeres trabajaran en la fana de los hombres. Sí, sí, sí. Estoy alucinando. No es común aquí en España. No es común. De hecho, le dices a cualquier mujer joven que se vaya a trabajar a la construcción y se reiría de nosotros. Se reiría. Y aquí, fíjate, ahí están. Madre mía. Sí, sí, sí. Es un vídeo muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Y digno de demostrarlo y de que mucha gente lo vea. Exacto. Mira, poniendo piso de rodillas. Muy bien. Pues miren, ayer hicimos ese doble lavamanos. Y miren, como siempre les he dicho, en mis líneas de agua, ya sea en la caliente, esta todavía no las acomodamos, pues no tengo la herramienta, el material que me falta. ¿Ya ves? Mira, mira, mira. Echando hormigón, ¿eh? Esto aquí jamás lo hemos visto. Madre mía. Echando hormigón. Claro que sí. Por favor, si por un lado les paso... Mira, maquinaria pesada. Mira, a ver, si ni más lejos, tu familia toda... Son maquinistas. Son maquinistas. ¿Cuántas mujeres maquinistas tú, que llevas toda la vida viéndolo, habéis visto? Jamás, jamás. Jamás he visto una... Y toda su familia es maquinista y de los buenos, además. Todos mis hermanos, mi padre, sí. Y... ¿Nunca? Nunca, 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 nunca. Pues poco más que decir. Tienes que aceptar que ella no puede manejar la casa por completo. Si eliges a una ama de casa para que cuide de ti y gestione el tiempo por completo, tienes que aceptar que ella no gana dinero. Si eliges a una mujer sumisa, tienes que aceptar que ella depende de ti. Si eliges estar con una mujer valiente, tienes que aceptar que ella es dura. Claro. Tiene pensamientos propios. Si eliges estar con una mujer hermosa, tienes que aceptar los gastos. Mimpeando cristales, las alturas. Las alturas. Y aunque haya... He pasado... Buenos días, amigos del TikTok. Ya andamos aquí trabajando. Apenas llevamos dos horas trabajando. Ya andamos bien rajados. Demasiado bochorno. Humedad, calor. Miren. Ya terminamos aquella. Mira. Ayer lo acabamos. Vienen los eléctricos a trabajar. Esta chica es la plomera. Ya andamos en este, miren. Ya está marcado. ¿Ya? Ya vamos avanzando. Ayer, y por supuesto no hay que quitar mérito a todas esas mujeres amas de casa, que cuiden de su familia. Por supuesto, por supuesto. Una cosa no quita la otra. Simplemente estamos viendo trabajos asociados a hombres porque son muy pesados realizados por mujeres. Y estamos valorando eso. Pero no quitamos importancia de la gran labor que hacen el resto o muchas mujeres trabajando en su casa. Que también es un trabajo. El cuidar de la familia y no pequeño, por supuesto. Hay que valorar absolutamente todo. Sois el motor de la vida. Es que sois el motor. ¿Mujeres somos? Sí. Yo, aquí en pleno tajo. En la mina. También. Bueno, del campamento hasta una cierta zona. Llegas y hay un mirador que solamente hay personas autorizadas. Podemos llegar ahí. Y en ese mirador podemos ver todo el tajo. El tajo de la mina. El corte. Sí, sí. Y también es una linda experiencia, ¿no? Literal, aquí este... Yo tenía tres pantalones, cuatro chompas. Aparte de la casaca de seguridad. Del frío que haría. O sea, ese era nuestro vestido. Buenos días, gente. Pues miren, hasta aquí andamos. Hoy jueves. Naranja. Andamos en las secas. Todas estas van a ser las que se van a secar hoy. El día de hoy. Listas para irse a descansar como por unos dos meses. Como agradecerle por regalarme tu amor. Otro brazo. Mira, la construcción. Sí, sí. Metiendo cable. Me imagino que será fontanera o electricista. Terminamos de pegar la teja para que vean que las mujeres también podemos. Poniendo teja, ¿eh? Poniendo teja. Por favor. ¿Qué? ¿Cómo estoy? Echándole ganas a la vida. Para que un día digan. Aparte de linda y mamacita. Es trabajador y éxito. Claro que sí. Claro que sí. Mira, llenas alturas, ¿eh? Sí, sí, sí. Yesaire. Eso era mi faena. Hace muchos años. Ah, Dios mío. Hoy se te da bien, ¿eh? Familia, lo que antes has comentado. Yo fui Yesaire oficial de primera hace muchísimos años. Yo era un niño cuando empecé en esto. Y te aseguro que ese trabajo es muy duro. Sí, sí, sí. Es muy duro. Siempre lo has dicho. Sí, sí, muy duro. O sea, hay que soportar temperaturas prácticamente extremas trabajando en manga corta, mojado. O sea, y en siete años yo jamás he visto una mujer Yesaire. Y mi padre, que toda la vida ha trabajado en esto, tampoco. Y lleva trabajo en esto 50 años. Y ahí la tenemos. Una mujer mexicana. Tenía que ser mexicana. Me ha sorprendido, ¿eh? Madre mía. Amigos, buenas tardes. Estamos comiendo. Miren, quería mandarle un mensaje a todos los hombres que vienen de México para acá a trabajar. Recuerden que lo único que se lleva es lo que come uno. Y recuerden no mandar todo su dinero a México porque conozco amigos que solo comen sopa marucha. Hay unas mujeres que no dan las gracias y se gastan todo el dinero y cuando llegan no tienen nada. Ajá. El mensaje es, amigos, coman por acá y manden dinero, pero no manden todo porque hay mujeres que no agradecen. Claro. No es para todas. Solo es un mensaje para los amigos trabajadores. Muy bien. ¿No aconsejó? Mira, mira, poniendo placas de pladur. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Mujeres destacan en la administración de empresas constructoras. En Querétaro, al menos seis de cada diez empleadas en áreas administrativas de empresas constructoras son mujeres. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción reconoció que se quiere alzar la cifra de trabajadoras en diferentes áreas del sector de la construcción, así como construir espacios laborales seguros para todas las mujeres. Para este mes de marzo, la Cámara señaló que se seguirá promoviendo la participación de las mujeres en el sector de la construcción. Sin duda, las mujeres también pueden ser parte de eso. Muy bien. Mira, 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 mira. Está la plomera. Qué par de narices, señores. Así que parece que sea electricista. Un aplauso para ellas, señores. Un aplauso para ellas. Por bueno, familia, ya lo hemos visto. Un vídeo realmente espectacular, pero sinceramente lo que me interesa es saber tu opinión. Y quiero que le digas con la mano en el corazón. ¿Qué te ha parecido este vídeo? Pues este vídeo me ha parecido espectacular. Tengo la piel chinita porque ha sido espectacular, bien dicho. Pero hay que tener en cuenta que no estamos acostumbrados a ver esto. ¿Esa faena es de hombres? Pues allí no. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hos vemos! ¡Chao!